Si el miedo se va, es más fácil soñar Si el miedo se va, es más fácil sacarte a bailar Y hacerte enloquecer, con un buen tumbao y a la cima Como Celia ya se fue, póngale azúcar Do you remember the nights we went a bit too far Messing around, rolling down the streets, drunk in the car All my friends are saying that I'm wrong now I don't care cause I know that I'm not so bad Whatever, if you're not living in Russia, I will go Cause you Netflix and chill Radio ¡Gracias!